Además, Sergio Marcarian Gonzalo sorprendió a la prensa con un anuncio que, digamos, de alguna manera adelanta, por así decirlo, la despedida de la selección peruana. Escuchemos. A pocas horas de enfrentar a Venezuela, Sergio Marcarian sorprendió con sus declaraciones. ¿Acaso anunciando su despedida? ¿Qué pasa por la mente de don Sergio Marcarian en este momento? Ahora, atenderlos a ustedes, pedirle a Dios que no tenga problemas con ustedes, tener una buena relación, respetarnos. ¿Y con respecto a la selección peruana? Que la amo, que la quise mucho durante estos tres años y dos meses, que la voy a extrañar seguramente. No sé cuándo me iré todavía, espero estar un año más, pero si no es así, y aunque sea así, la voy a extrañar. Todavía no asimila el trago amargo que significó la derrota ante Uruguay. En la eliminatoria que viene, el Perú se va a acordar del arbitraje, se va a acordar del partido, de las circunstancias. Es imposible olvidarse de lo que pasó el viernes pasado, imposible. ¿Ese es escandaloso, profesor? Yo no lo voy a calificar. Yo ya dije todo lo que tenía que decir. Dije a quién iba dirigido el mensaje, le pedí a la FIFA que hiciera lo que hay que hacer, que creo que ya es hora que lo haga, y punto. No hablo más. El mago confirmó el once que enfrentará a Venezuela este martes, aunque tiene algunas dudas. Fernández, Joel, Zambrano, Rodríguez, Vargas, Reta, Lobatón, Cruzado o Ramírez, Hurtado, Carrillo, Paolo o Claudio. Perú dejará el hotel de concentración. Este martes, Gonzalo, a las cuatro de la tarde, partirá rumbo a este estadio, el estadio olímpico General Anzuate y en Puerto La Cruz. El estadio olímpico General Anzuate.